Comenzó, llegó el momento. Vamos con el color rojo de Caldein. Vamos a por ello. Tenemos Arnie Frenterrota. Madre mía, es el nombre más raro que he visto en una carta de Magic. Arnie Frenterrota. Bueno, criatura legendaria. Parece que el color rojo va de enanos. Berserker humano, pero este no es enano, ¿vale? He pensado al principio que era enano, pero no lo es. Es berserker y es humano. Bueno, por 3 es un 3-3 prisa. No está mal, ¿vale? Por 3 es un 3-3 prisa. Y que alardea por 1. Y cuando alardea, puedes cambiar la fuerza de Arnie Frenterrota a 1 más la mayor fuerza entre las criaturas que controlas hasta el final del turno. El problema es que esta carta en la mona roja no va a ir, ¿vale? Porque en la mona roja en este coste tienes ya, por ejemplo, los gigantes aplastaguesos o los Anax que ocupan este hueco del coste 3 normalmente. Y ojo que con un Anax mola porque tampoco tiene sinergia del todo, porque como solamente cuesta uno rojo, a Anax no lo potencia demasiado. Yo creo que sería más bien en una Grull, porque en la Grull tienes las bestias enamoradizas 5-5. Tiene prisa, es la ventaja, sí. La verdad es que recuerda un poco más a lo que es históricamente el color rojo, un bicho con prisa, ¿no? Que lo que es últimamente el color rojo que no suele ser de bichos con prisa, ¿no? Con bestia enamoradiza, por ejemplo, 5-5 efectivamente, ahí es con lo que yo creo que va más, ¿no? ¡Ey, Jesús! Muy buenas. Un abrazo enorme. Me alegro de verte por aquí. Entonces, como digo, pero tiene un coste, ¿vale? Es un 3-3 pisa por 3. ¿Qué quitas? ¿Qué quitas a día de hoy de un mazo mono rojo en el cual quieras meter esto? ¿O qué quitas de una Grull de aventuras sin ser un bicho de aventuras? En ese coste 3, ¿no? Realmente es bueno este bicho. Normalmente va a ser un 3-3, ¿vale? Muchas veces, porque el rival va a tener más interés en matarte el bicho grande que en matarte el arni frente rota a este, ¿no? En la Grull lo veo. Sí, yo también creo que tiene algo de potencial en la Grull, pero tampoco es una bomba de bicho, ¿vale? Sinceramente. El limitado obviamente es jugable. Por 3-1-3-3 pisa ya lo hace bueno el limitado, que además puede incluso crecer en fuerza. Perfecto. Pero en construido yo lo veo un poco flojete. No es suficiente este tipo de cosas hoy en día para que un bicho sea bueno en construido. Ya veremos. Yo creo que en construido a lo mejor ni se juega, ¿eh? Ya lo veremos. Cabrallería. ¡Ah, qué bueno es una cabra! Cabrallería. Yo digo, está mal escrito. Una rata. Y luego veo una cabra ahí dibujada. Vale, vale, no, no. Cabrallería de Axgar. Por 2 es un 2-2. Berserker. Enano. Este sí que es enano. Y la criatura objetivo gana la habilidad de prisa hasta el final del turno. Por 2 es un 2-2 que puede dar prisa a otras criaturas. Vale, es un 0 en construido. O sea, por 2 es un 2-2 que puede dar prisa a otro bicho. Es en construido. Es irrelevante lo que hace. Y además es una carta muerta para eso. Pero el limitado no es malo. El limitado es un 2-2 de relleno. Y cuando llegas a esos cuartos, quintos, sextos turnos. Y tú juegas tu 5-5 o tu 6-6 y le puedes dar prisa. Tu 2-2 ya no es tan útil. ¿Vale? Los 2-2 no son útiles en el turno 5 o turno 6 normalmente. Incluso ya en el turno 3 a veces ya no son útiles. Entonces, en lugar de ser útil como criatura atacante o bloqueadora. Pasa a ser útil como bicho que da prisa. No está mal. Para el limitado me gusta. Es una carta chula. Es común. O sea, que lo veremos fácilmente en muchos mazos. Y en construido yo creo que es un 0. Creo que en construido no tiene mucha jugabilidad. Salvo que por ser berserker o enano acabe encontrando un hueco en algún mazo. Que te digo que puede ser su único salvavidas para ser jugado. A ver. Devastador de basalto. Por 4. Hechicero gigante. Un 4-2. Esta carta es muy buena. Que cuando entra en juego hace X puntos de daño a cualquier objetivo. A cualquier objetivo donde X es la mayor cantidad de criaturas que controlas que tengan un tipo de criatura en común. Vale. Lo mismo de siempre. Creo que hablo de transmigración. Puede ser el Kabu escupe fuego, ¿no? El Flametongue Kabu. El Kabu de la lengua de fuego. Kabu escupe fuego. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era muy parecido. Por 4-1-4-2. Es que cuando entra en juego hacía 4 daños a una criatura. Claro. En un mazo tribal de gigantes. Como mínimo esto hace un daño, ¿vale? Porque cuando entra él, Kabu lengua de fuego. Muchas gracias. Es una enciclopedia de Magic. El problema es que esto requiere X gigantes o hechiceros en mesa. ¿Cuántos puedes tener en el cuarto turno? Pongamos que si has jugado uno por turno. Pues tienes 4. Y hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. La ventaja de este bicho es que hace daño a cualquier objetivo. Pero también al rival, aún así, yo creo que no es bueno. Desgraciadamente, creo que no. Creo que no es bueno. Porque precisamente el mazo de gigantes no va a destacar por tener muchos bichos en mesa. El mazo de gigantes va a destacar por tener 1 o 2 gigantes en mesa que ganan solos, básicamente. Con grandes habilidades o grandes costes. Es que tienen costes altos en general. Y el mazo de hechiceros, quizás por sí mismo, los hechiceros ya pueden interactuar con criaturas o con el rival sin necesidad de tener que jugar un bicho que lo haga por ellos. Entonces, yo creo que es una carta que no veremos jugar en construido. Creo. A lo mejor me equivoco. Aunque hace el daño a cualquier objetivo. Lo cual está guay. A planeswalkers, a jugadores. Eso está guay. Que es mejor que el Kabu lengua de fuego original de Transmigración, si no recuerdo mal. Entonces, en construido creo que no verá juego. Creo. A lo mejor luego me equivoco y hay un mazo de gigantes y juegan gigante por turno y sí. Y hace 3 o 4 de daño. O de hechiceros y funciona ahí. Pero no lo sé. Es que sinceramente, cuantos más bichos hay en mesa, más miedo me da que me hagan rasgar el cielo y me maten todos. O sea, no sé hasta qué punto es bueno que abuse de la cantidad de criaturas en juego que tienes de un mismo tipo. En limitado. En limitado es donde triunfa. En limitado es muy buena esta carta. En limitado la carta. Básicamente, cuando tengas un par de hechiceros o un par de gigantes o lo que sea, ya mata algo. 2 por 1 en limitado. O sea, un bicho que entra en juego y mata a otro bicho ya es bueno en limitado. Ya es jugable. Así que la carta es muy buena en limitado. Y creo que, aunque sea jugable en construido, dudo que vaya a haber juego, sinceramente. Siguiente carta. Berserker vertiginoso. Por 3, 1, 3, 2. Prisa. Berserker y enano. No creo que en construido se vaya a jugar esto. Para empezar es peor que la primera carta que hemos visto en el color rojo. Es peor que esa. Pero en limitado está bien. Por limitado, es una carta de relleno. Pero bueno, 3, 2, prisa para un mazo así agresivo. Pues bueno, jugable en limitado. Y en construido no creo que esto se vaya a jugar. Ya digo. Es que a lo mejor hace falta este bicho, por malo que sea, en el mazo de enanos para rellenar. Porque faltan enanos. Y hay que jugar esto. Mala señal para los enanos, por cierto. Será que el mazo no es muy bueno si tiene que jugar esto. Así que, carta mala para construido. Y decente. Jugable para limitado. Pero tampoco es una bomba, tampoco es una carta que digas, oh, gano con esta. Porque casi cualquier bloqueo muere. Con casi cualquier bloqueo. Vale. Esta es una de las cartas que más ha dado que hablar, creo, de la colección también. No me acuerdo que hacía. Pero recuerdo haberla visto y que la gente ya decía, está rotísima. Porta calamidades. Por 4, ves que el gigante, por 4 es un 3-4 que, si una fuente gigante que controlas fuera a hacer daño a un permanente jugador, en vez de eso, hace el doble de ese daño. Esta carta mola, claro, porque tiene fuerza 3, pero pega 6. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero tiene fuerza 3 y pega 6. Y todos los gigantes y todas las fuentes de gigante hacen el doble de daño. Es decir, mi gigante aplasta huesos, el pisotón, que es la parte de instantáneo del gigante aplasta huesos, por 2 de maná, hace 4. Y funciona a cualquier permanente o cualquier jugador el daño. Ah, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que sigue siendo una fuente. ¿No duplica el daño del gigante aplasta huesos? El stomp hace 2 porque no es un gigante. El pisotón es un instantáneo sin más. Vale, pues es una de las cosas, ¿veis? Para eso está guay tener el chat aquí. Vale, vale, pues no, no. ¿Sabéis qué? Que si el gigante aplasta huesos, la parte del pisotón, la parte instantánea, no hace ese doble de daño, esta carta pierde muchísimo potencial. La hace mucho peor. Dan las sombras muy buenas. O sea, es decir, los gigantes por sí mismos ya son grandes, ¿no? Sí, sí, claro, lógicamente la criatura ya sí que va. La criatura cuando la juegues el gigante aplasta huesos, que es un 4-3, pegará de 8, ¿vale? Cuando juegues esto. Pero yo creo que la gracia no era esa. Yo creo que la gracia de esta carta era doblar lo otro, ¿no? Entonces, no es legendario. O sea, que si juegas dos de estos, se duplica dos veces. Dice Senjir Bat que es peor que un Torbran. Es que esa es la cuestión, es lo que estaba yo pensando. Porque solo es para gigantes, pero ¿cuántos bichos gigantes creéis que vas a tener en mesa? Es que es lo que digo, los gigantes normalmente son criaturas de costes grandes y vas a tener uno o dos en mesa. Entonces, esta carta no creo que sea tan buena. Si no funciona con el pisotón del gigante aplasta huesos, no es tan buena. A ver, Matthew, bebe agua que te quedas sin bot. Sí, lo estoy notando. Ya da igual el agua que beba, yo creo. Efectivamente, este bicho no es tan bueno. Diría que es bueno o se jugaría si funcionase con el pisotón del gigante aplasta huesos, pero si no, no. Obviamente en limitado sí es bueno, porque en limitado por 4, un 3-4, pues rellena el mazo. Pero es que encima pega 6, así que... Y cualquier otro gigante que tengas, pues también pega el doble. Así que la carta es buena en limitado. Pero en construido yo creo que no. Yo creo que no es bueno porque solo es para gigantes, no vas a tener muchos gigantes, así que... Y cambiaformas que hemos visto tampoco van a merecer la pena. Y Nailaiki dice... Con azul y verde tenemos cambiaformas. O sea, el problema es eso, meterle verde al mazo de gigantes no tiene mucho sentido. Y los cambiaformas tampoco son tan buenos, han tenido cuidado con ellos, claro. Qué obediente dice Matthew por haber bebido agua. A ver, por 7, un 7-6 común, berserker gigante, que arrolla. Y que cuando muere hace 7 puntos de una criatura que controla número 40, elegida al azar. Obviamente esto es un 0 en construido, porque no puedes jugar por 7, simplemente un 7-6 carreras. Que 7 de mana es muchísimo mana. Y por 7 de mana puedes jugar cosas mucho mejores que estas. Pero, en limitado, que es un coste un poco alto... Yo no lo jugaría esto en cualquier mazo delimitado, ¿vale? Si tengo un mazo delimitado de curva baja, de 16 tierras, por ejemplo, y con criaturas pequeñas, costes 2, 3, 4... No me voy a ir al coste 7. O sea, no metería esto en un mazo delimitado, salvo que tenga un mazo delimitado, pues, yo qué sé. Con alguna posibilidad de arrampeo, que sea un mazo de 18 tierras, que pueda generar mucho mana. Y digo, bueno, la partida se va a alargar porque llevo un mazo de control. Llevo un mazo que no es muy de criaturas rápidas. Entonces, si consigo que la partida se estabilice y avanza, tengo un 7-6 carrera por 7. Entonces, sí, ¿vale? O sea, la carta es un 0 en construido y en limitado tiene sus posibilidades de ser jugado en mazos concretos. Mazos que puedan llegar así de tierras, claro, lógicamente, ¿no? Claro. Titán cobarde. Otro gigante. Son todos gigantes. Y, por cierto, es cobarde. Creo que son las primeras criaturas cobardes que salen de la historia del juego. Porque se ha hecho mención a ellas. Hay varias cartas en la historia de Magic que dicen convierte a una criatura en cobarde, por ejemplo, ¿vale? Pero nunca se había imprimido una carta que dijese tipo de criatura cobarde. Pues, por fin, cobarde, cobard, por 4, un 4-4 que no puede bloquear solo, ¿eh? Es acorde, ¿no? No puede bloquear solo porque es un cobarde. Si va con otro, el Dross no era cobarde. Es lo que estaba diciendo. No hay ninguna criatura que sea cobarde hasta ahora, hasta Caldein. Sí había varias cartas en Magic que convertían otras cartas en cobardes, que no es lo mismo. Vale, esta carta, pues bueno, en limitado no está mal. Es una carta delimitado de relleno, por 4-1-4-4 para tu mazo. Sobre todo si tienes algo de esencia con cobardes o con gigantes, pues mejor que mejor. Pero, lógicamente, en construido es un 0 esta carta. Ni siquiera puede bloquear. Aplastar a los débiles. Por 3, conjuro. Hace 2 puntos de daño a cada criatura. Y si una criatura que recibe daño de esta manera fuera a morir, la exilia. Esta carta está bien. Estas cartas luego al final algo de juego acaban viendo en banquillos. Dudo que se vaya a ver de base en construido, ¿vale? Y además se puede profetizar por 2-1. Además las exilias. Bueno, es una carta típica de banquillo que suele verse. Lo que pasa es que es conjuro y otras son instantáneos, pero bueno, ya veremos. El caso es que... Y en limitado lo mismo. En limitado es una carta que no está mal llevarla. A ver, ojo. Limitado siempre depende. Hay formatos limitados en los que hay muchas criaturas pequeñas. Y otros formatos limitados en los que hay muy pocas criaturas pequeñas. Yo creo que esta carta será buena si hay muchos mazos de criaturas pequeñas. Pues mira, aplastar a los débiles te va a ir de lujo. Juegas en torno a ella. No juegas tus bichos pequeños para no matarderos. Y en el tercer o cuarto turno juegas esto y a lo mejor le has hecho un 2x1 o un 3x1 al rival, ¿no? Pero ya digo, una carta que es dependiente de cómo esté el formato. Tanto para construido como para limitado, pero jugable es. Rayo demoníaco. Por 4, instantáneo. Hace 4 puntos de daño a criatura. O planeswalker, objetivo. Profetizar 2x1. O sea, 1x1 cuesta profetizar esta carta. Yo creo que en construido esto no se va a jugar. Hay otras formas de daño directo a... Es que si hiciese daño al jugador también, lógicamente, pues sí, la carta se jugaría. Moraría que se jugase esta carta. Moraría mucho. Pero haría falta que... Haría falta que hiciese daño al jugador. Si no hace daño al jugador, esto en construido no va a ser jugable, ¿vale? Hay hechizos más eficientes que esto ahora mismo, en estándar, que por 2 de mana hacen 4, ¿vale? Y a criatura o planeswalker. Entonces, por mucho profetizar que tenga, no es buena. En limitado sí. En limitado es una de las mejores comunes seguro del color rojo. Y no he visto todavía el color rojo entero, pero seguro que es de las mejores comunes en limitado del color rojo. Porque por 3 hacer 4 a 1 a criatura o planeswalker es matar casi cualquier criatura del formato. Y además profetizándola por un único mana rojo, ¿no? O sea, yo diría... Ojo, y no es 100% injugable en construido. A ver, a lo mejor alguien juega alguna copia de esto de base o de banquillo, si hay muchas criaturas o lo que sea. Lo dudo. Pero está bien el limitado. El limitado está muy bien, vamos. A ver, siguiente carta. Titán de Ruinascar. Por 6. Verserker gigante. Es un 4-4 que cuando entra en juego, las criaturas que controlas obtienen más 1 o más 0. Y ganan la habilidad de prisa hasta el final del turno. Vale, mal. Ya está, esto es todo lo que hace. Joder, qué mala es. ¿En qué mazo metes esto? Tiene que profetizar 2 más 5. O sea, la puedes jugar de quinto turno. Construidos un 0 esta carta. Dar más 1 más 0 pagando 5 de maná. Y prisa a tus bichos. Bueno, a él mismo también, ¿no? A él mismo también. Bien, aún así, creo que sigue siendo incluso pagando 5. Un 4-4. Prisa más 1 más 0. Bueno, es un 5-4, claro. 5-4 que da más 1 más 0 al resto de criaturas. Es un suma y sigue realmente, ¿no? O sea, el bicho tiene prisa. No lo pone, pero tiene prisa, ¿vale? Este bicho tiene prisa. Y se puede jugar por 5, por 2 más 5 o por 6. Eso sí, vale. En construido la carta no va a ser jugada nunca. Cambia un poco. Ya no digo que sea un 0 en construido. Digo que es un 2 sobre 10, ¿vale? En construido. O un 3. Venga, un 3 sobre 10. Pero en construido no se va a jugar esto. Porque es demasiado caro. Igualmente para lo que hace y para lo que es. Pero el limitado de esta carta es una bomba. El limitado es muy buena. El limitado, incluso por 6, un 4-4. Que es un 5-4 prisa. Y que da más 1 más 0 al resto de tus criaturas. Es bastante bueno el limitado de esta carta. Es infrecuente, lógicamente. ¿Veis? Esta carta no la han sacado como común. La han sacado como infrecuente. Así que una carta muy chula. Para el limitado. Titán de Renascar. Y en construido no es tan terriblemente mala. No es jugable, pero no es tan terriblemente mala. Como pensé en un principio. Luego es que vas añadiendo cosas y ya está chula. Berserker Draconido. Por 2. Berserker Humano. 2-2. Daña primero. Y te cuesta no menos activar las habilidades de alardear por cada dragón que controlas. O sea que de primeras es un 2-2. Daña primero por 2. Pero luego alardeando por 5. Creas un dragón 5-5. Eso es muy tocho. Esta carta. Vale, cuidado con esta carta. Porque a priori tú solamente, si solamente piensas en la parte positiva de la carta, piensas es buenísima. Porque solo tiene cosas positivas. Onda. Palomitas. Muchas gracias. Palomitas. Bueno, no son azules. Es que por algún estereo motivo el croma confunde algo del color blanco de las palomitas como si fuese verde. Me han hecho palomitas. Gracias, Lauri. Como me quieren, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, pues nada, palomitas. ¡Qué ricas! A que se estén de envidias. No son azules, ¿eh? Esto es el croma que se vuelve loco. Pero no son azules. No tienen nada azul. Son blancas. Puedo quitarle. Ah, no, claro. No es que sea azul el croma. Es el fondo que tengo detrás de mí. Es el fondo lo que hace que parezcan azules. ¿Veis? Ahora parecen negras, pero no es que sean negras. Es que es el fondo. Ahí está. Blulomitas. ¿Cómo me quiere, Lauri? ¿Veis cómo me quiere? No me lo merezco. Entonces, como decía, si veis en la diapositiva de esta carta, puede parecer que es buenísima y tal, ¿no? Por dos, un dos, dos daña primero. La carta, a ver, yo no veo por qué un mazo... O rojo, o un mazo grul, ¿no? Rojo, rojo, verde, rojo, negro. Ya si es de Berserkers o de humanos, mejor todavía, ¿no? No veo por qué no quiere jugar un dos, dos daña primero por dos. Ahí, bien, ¿no? Y si ataca y tienes cinco de mana, el problema son esos cinco de mana. Crea un dragón cinco, cinco. La verdad es que la potencialidad de la carta es buenísima. Pero, si no llegas a cinco, la carta es mala. ¿Vale? ¿Creéis que el rival va a dejar que tu dos, dos ataque en el quinto turno para que pongas un cinco, cinco? Que además tienes que pagar cinco, ¿eh? Y luego ya a partir de ahí te cuesta uno menos activar las habilidades de alardear. ¿Hay dragones baratos? ¿Hay dragones que cuesten tres o cuatro? También es un problema. Si hubiese dragones que cuestan uno, dos, tres... Ahora vamos a ver si hay algún dragón así super rato, ¿no? Entonces a lo mejor ya me molaría más esta carta. Yo lo que os diría con esta carta es que no nos flipemos. La carta es chula. Tiene otra carta con un buen diseño. No está rota, pero puede molar mucho. Nunca va a estar rota esta carta, nunca. Nunca porque es endeble. Muere muy fácilmente. Por dos es un dos, dos daña primero. Solamente aguanta dos. Lo mata todo el removal del formato. Todo. Y todos los bloqueos también te lo matan siempre, ¿no? Entonces, mira. Vamos a pensarlo de esta manera. Por dos es un dos, dos hoy en día en Magic es irrelevante. Irrelevante. No tiene impacto en mesa. O sea, no hace nada, ¿vale? Un dos, dos, dos por dos no hace nada, ¿vale? Ni con el daña al primero. Tú para lo que lo quieres es para poner dragones. Es decir, he gastado esta carta que me ha costado dos. Y luego otros cinco. Después de haber atacado con ella que ella muere en el bloqueo porque me la matan al bloquear. O sea, he pagado siete de mana por un dragón cinco, cinco, vuela. Es eso lo que ocurre, ¿no? Pongámonos en esa situación. En el mejor de los casos, bueno, no es el mejor de los casos, pero el caso medio va a ser eso. Gruul tiene que cambiar formas económicos. Así que, bueno, tal, vale. Pues pongamos que por cuatro. Dos. Pongamos que tenemos un dragón en mesa más, ¿vale? Que me cuesta cuatro alardear. Por dos y cuatro. Por seis he puesto en mesa un cinco, cinco. Qué buena. Ya está. Esta carta no es buena. No es buena. En construido no es buena. No se va a jugar. El limitado. El limitado es una bomba. El limitado, claro, lógicamente. El limitado a poco que le puedas dar volar o alguna cosa de ese estilo o algún tipo de evasión. O sencillamente un turno que consigas atacar, ya por poner un cinco o cinco, vuela ya es buena. O sea, aunque te haya costado siete. Claro, es que es eso. Como dices, Angir Bat, es que los suyos, ya que pagas cinco y ya pones directamente un dragón, pagas cinco y pones un dragón directamente. Pero esto tiene unos requisitos que lo van a hacer bastante flojete. ¿Vale? O sea, creo que no se va a jugar, sinceramente. A priori lo que digo. Vemos solamente el lado positivo de la carta y no nos damos cuenta de las partes adversas que puede tener. O sea, interesante es, es chula, es bonita, es otra cosa que no hemos visto nunca, ¿no? Pero en construido creo que no se va a jugar, desgraciadamente. Golpe doble. Instantáneo por dos rojos. Cuando lances tu siguiente hechizo de instantáneo o de conjuro, con coste de cuatro o menos, lo copia. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Bueno, pues otro tipo, otro hechizo tipo fork. En los últimos años hemos tenido bastantes forks. De una u otra manera, el más famoso, el Expansion Explosion, ¿verdad? Que hacía básicamente lo mismo que este. Y tenía una gran ventaja sobre esto, ¿no? Que era, era, era una split card que tenía dos posibilidades, hacía dos cosas distintas. Así que, bueno, esto tiene que profetizar dos más uno. Creo que no es buena, o sea, sencillamente, esta carta la editan todos los años en alguna colección. Siempre hay un fork de este estilo en todas las colecciones de Magic, ¿vale? Desde hace ya unos años. Y nunca se juega ninguno. Y excepto el Expansion Explosion, pero no se juega por la expansión, sino que se jugaba por la explosión. En su momento, ¿no? A día de hoy, sí se juega la Expansion Explosion en el combo de Neoforma de Histórico. Pero ya está, muy puntual. Y ya está, ¿no? O sea, no es una carta que sea buena. Yo no creo que sea buena en construido ni en limitado. No voy a decir... No, no es buena para el mazo de Neoforma esta carta porque cuesta doble rojo. Y el doble rojo es una pega para ese mazo. O sea, el mazo de Neoforma puede jugar uno rojo. Pero es que la Expansion Explosion es híbrida azul-roja. La puedes jugar con doble azul, con doble rojo o con azul-rojo. En cambio, esto es doble rojo. Así que esta carta es peor que una Expansion Explosion de lejos. Así que yo esta carta no voy a decir que sea mala, ¿vale? La carta es buena, tiene su potencial, hace cosas, ¿vale? Pero no es una carta que se vaya a jugar ni en construido, ni merece la pena tampoco en el limitado, ni con el profetizar, ¿vale? Sencillamente. Me da la sensación, ¿vale? O sea, a lo mejor luego me equivoque y se juega o lo que sea, pero creo que no. Martillo Enano. Que es un martillito muy pequeñito, muy pequeñito. Bueno, pues por tres... Ah, este es del ciclo de equipos. Hay uno en cada color, ¿no? Las cartas hacen cosas. Y a veces son buenas, a veces son malas. Bueno, este por tres lo que hace es dar más tres, más cero y arrollar. Y se equipa por tres. No está mal del todo. Pero, vamos, lo importante es, cuando entra en juego, si pagas dos, crea una ficha de criatura verser que enano roja 2-1. Le anexas el martillo. O sea, creas un... Por cinco de mana... No, sí, por cinco de mana un 5-4 arrolla, básicamente. Por cinco de mana un 5... De hecho, creo que es el mejor de todos los equipos que hemos visto hasta ahora. En cuanto a las stats del bicho que te pone. Creo que es el mejor. Ay, 5-4, perdón. 5-1, 5-1 arrolla, es cierto, es cierto. Es decir, es una especie de bola de rayos wannabe por 5... 5-1, 5-1, me he rayado yo. Menos mal que estéis ahí, gracias. Gracias en el chat para avisarme. Me he flipado yo solo. 5-1 arrolla. 5-1 arrolla. O sea, va a morir en cualquier bloqueo. Pero se va a llevar cinco daños el rival. O cuatro, o tres, o dos, o los que sean. Y va a morir una de sus criaturas. Y luego lo equipas otra vez por tres y da más tres más 3 arrolla. Sigo pensando que es la mejor de todos estos ciclos. Es verdad, si no tiene prisa. Sin prisa, bola de rayos sin prisa. Es que por eso he dicho lo de bola de rayos wannabe. Es que está muy lejos de una bola de rayos. Está muy lejos, pero esta carta es un cero en construido, ¿vale? No me malinterpretéis. Esta carta es un cero en construido, igual que el resto de equipos de estos. Pero creo que este ciclo de equipos, uno por color, son jugables en limitado. Todos son jugables porque todos ponen un bicho. Y bueno, luego el equipo se queda y hace cosas. Y creo que este es el mejor de los que hemos visto, sinceramente. Es un buen ataque, ¿eh? Es un 5-1 arrolla la primera vez. Y luego más 3 más 0 arrollar es bastante potente. Sí, sí, en construido es un 0, obviamente, ¿no? Si se lo equipas a Talay, mola, claro. Mira, como dice Pablo Metal, que encima se equipa gratis. Claro, no hubiéramos pensado en eso. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que creo que hay equipos mejores que esto en construido, sin ir más lejos, filoascua. O hay otros equipos que dan más 2-0 también y arrollar, por menos maná. O sea, yo creo que para construido es un 0 esta carta. Ni siquiera... Pero, hombre, con un campeón ferviente mola mucho, lógicamente, ¿no? Se hace muy buena esta carta con un campeón ferviente. Pero en construido sigue siendo un 0, ¿vale? Pagar 3 para más 3 más 0 arrollar y luego equipar por 3 lanzas sombrías mejor. Por ejemplo, hay muchos equipos mejores que esto, ¿vale? Para construirlo no. Pero que en limitado estas cartas son jugables, son buenas. Y esta es de las buenas. Yo creo que es de las mejores. De los 5 equipos, bueno, de los 4 que hemos visto hasta ahora, porque el verde aún no lo hemos visto, creo que es el mejor. Refuerzos enanos. Por 4 creas 2 fichas de criatura berserker enanas rojas 2-1. Bueno, es interesante esta carta porque generalmente los hechizos de este estilo cuestan 2 y crean 2-1-1. Aquí lo que han hecho es duplicar. Por 4 creas 2-1. Y se profetiza por 2-2. Lo cual lo hace aún más interesante. Y aún así, creo que en construido esta carta no es jugable, ¿vale? Porque la gracia de este tipo de hechizos que crean un par de tokens es que los jugues por 2 de maná. Por 2 o 3 de maná como mucho. Que creas un par de bichos. Te da igual que sean 2-1 o 1-1. Realmente, generalmente, en construido, cuando juegas estas cartas, es más interesante el hecho de poner dos criaturas, sean cuales sean, que el hecho de que sean 2-1 o 1-1. Todavía si volasen, todavía, pero no. No es el caso. Y el profetizar lo ayuda un poquito más a estar cerca de ser jugable en construido, yo creo. Pero yo creo que aún así, esta carta no es jugable en construido. El limitado sí. El limitado esta carta es buena. Tiene el profetizar, que le da un pequeño plus, y el limitado se han jugado muchas veces hechizos que por 4 ponen 2 bichos, 2-2. Lo que pasa es que el 2-1 es un poquito... Son 2-1s, pero no lo veo mal. Y ya si tienes un mazo de berserkers o de enanos, pues mira, mejor todavía. Así que 0 para construido y, bueno, jugable en limitado. No es una bomba en limitado, no es muy buena, pero supongo que más de un mazo la querrá jugar, ¿no? Liberador sin miedo. Por 2 es un 2-1, otro berserker enano. Aunque, bueno, como lo enfocan de abajo hacia arriba, parece súper alto. Bueno, alardear, 3. Creas una ficha de criatura berserker enano en roja, 2-1. Es un 0 en construido, porque por 2 es un 2-1 en construido, no hace nada. Y alardear por 3 es estamparlo, es suicidarlo contra algún bloqueador o contra cualquier cosa para poner otro 2-1. Yo creo que en construido es demasiado costoso y demasiado flojo en general como para que sea jugable en construido. Ahora bien, en limitado. En limitado es donde vienen las dudas. ¿Esta carta puede ser jugable en limitado? Es que yo creo que tampoco es buena en limitado. Tienes por 2 un 2-1. O sea, es mejor que un 2-1 sin más. Porque tienes la opción de alguna vez atacar y a lo mejor pones un 2-1. Pero lo más probable es que este primer liberador muera. ¿Sabéis cómo moraría esta carta? Sería buena para limitado si pusieses una copia de sí misma. ¿Vale? Y al siguiente turno pudiese volver a atacar y volver a copiarse a sí misma. Y dices, bueno, pues ahí tiene un sentido. Sería jugable. Es que la veo muy floja en limitado, muy de relleno. Si tienes que meter esto en tu mazo, pues es porque a lo mejor tienes sinergias de berserkers o de enanos. Y dices, bueno, vamos a meter este para rellenar. Para tener más berserkers o más enanos o más lo que sea. Pero realmente no es bueno. Es muy costoso el alardear y pones otra vez un 2-1 sin dicha habilidad. Curva y hace cosas. Pero ya está. Que alguna vez lo vas a ver en alguna mesa de juego. Pero seguro que el jugador que lo ha metido no está contento. Cachorro valiente. Por 1-1 rojo es un 1-1. Criatura al lobo que daña primero y que alardea 3. Cuando alardea, alardea por 3. Cuando alardea, gana más 2-0 hasta el final del turno. Pues nada, esta carta en construido es un 0. Porque hace falta que lo explique. Porque cuesta un montón alardear. Y luego al fin y al cabo el bicho, aunque tiene deña al primero, solo aguanta uno. Lo tiene muy difícil para sobrevivir porque es un cachorro. Es valiente, pero es un cachorrito que está solo. ¿Y qué ocurre con el cachorrito que está solo? Pues que se lo puede comer hasta un gato. Y diréis, ¿cómo se va a comer un gato un cachorro? Yo he visto a gatos cazar perros en el pueblo. ¿No he visto un gato atacando a un perrillo? ¿Un cachorrillo? Yo sí los he visto. Un gato se come a este cachorrillo. Y una rata también, ojo. También he visto ratas comerse cachorrillos. O trincarlos y llevárselos para el hoyo. O sea, es decir, el cachorrillo este lo tiene muy mal. Aguanta uno y alardea mucho. Pero claro, alardea por tres de maná. Así que por mucho que alardee, se lo van a comer. Así es la vida. El cachorrillo solo se lo van a comer. En construido creo que es un 0. Además hay bichos que por uno se dopan por dos. Y ganan más dos más cero. No tienen el dañar primero. Hay un trazo. De hecho, en estándar creo que lo hace. Y si no está en estándar es porque acaba de derrotar hace poco. O en septiembre, vamos. Y tampoco se han jugado. Quiero decir, creo que son mejores dopar por dos. Y además sin la necesidad de alardear. Porque este tiene que alardear. Tiene que atacar para poder alardear. Y el limitado... El limitado creo que no es tan malo. Lo que no sé es si lo querría jugar en mi mazo. Habrá que probarlo. El limitado siempre puedes atacar. Y dices, mira, tu bloqueador que aguanta tres va a morir. Si lo hincho. Creo que el limitado es un poquito mejor. Pero tampoco creo que vaya a ser mucha cosa. Pececillo dice que las ratas de mi pueblo están topadas. O sea, a ver. Las ratas gordas, gordas esas de un kilo o de dos kilos. Un cachorrillo de esos pesa un kilo. Pero son tontos. La rata se lo come. Lo mata y se lo come. Porque la rata, aunque pesa lo mismo que el cachorro. Matar o lo mata. Y los gatos igual. Aunque pesen lo mismo que el cachorrito. Un gato, vamos, le engancha y... Bueno. Incursor frenético. Por dos es un 2-2. Otro berserker demonio en este caso. Que siempre que actives una habilidad de alardear, le pones un contador más uno más uno. Bueno. Lo que comentábamos antes. Lo que hemos comentado en otros colores. En las colecciones sacan habilidades nuevas con temáticas concretas. Esas temáticas, esas habilidades, a veces son jugables y a veces no. Normalmente no, ¿vale? Entonces, ¿habrá un mazo de alardear? Lo dudo. Es que alardear es muy caro. Y no puedes construir un mazo en torno a alardear. Porque para alardear hay que pagar mana. Y si todos tus bichos tienen que alardear para hacer su habilidad, no vas a tener mana para alardearlos todos. Así que no creo que esta carta sea buena en construido. No creo que haya un mazo de alardear. No lo creo. Ahora bien, para alimitado. Para alimitado está bien. Para alimitado por dos son dos dos. Vas a alardear un par de veces en una partida. Ya es un 4-4. Este bicho sí es bueno en alimitado. Si tienes unas cuantas criaturas con la habilidad de alardear. Hemos visto muchísimas criaturas rojas ya que tienen alardear. Así que está guay para alimitado. Está bastante bien. Creo que es jugable al menos, ¿no? Ya veremos en construidos un cero esto. Ya veremos si lo dudo muchísimo que haya algo de alardeo en construido. Salvo que haya alguna carta muy buena. Y ya está. Mordida helada por un mana rojo instantáneo nevado que hace dos puntos de daño a criatura Plainswalker. Y si controla las tres o más permanentes nevados, en vez de eso, hace tres de daño. Esta carta me parece un insulto al color rojo. Por cierto, muy chulo. Lo vuelvo a repetir el tema de los hechizos nevados. Los hechizos nevados se ve que la caja de la carta no es un rojo intenso, sino que es un rojo que está medio tapado por la nieve. Se ve mucho color blanquecino. Creo que esta carta es un insulto al color rojo. Sencillamente. O sea, es un choque que necesitas... O sea, es decir, es peor que un choque. Es que no hace daño a criaturas. O sea, no hace daño al jugador. Esta carta es muy mala. Y es un insulto al color rojo. ¿Por qué al color rojo no le podéis dar un hechizo bueno? O sea, ¿por qué le tienes que volver a sacar un choque veñido a menos? Solo hace daño a criaturas o Plainswalkers. Nada más. No hace daño al jugador. Por lo tanto, ya para mí es peor que un choque. Sí. Si controlas tres permanentes nevados, si los controlas, entonces hace tres de daño. Pero solo a criaturas o Plainswalkers. Creo que esto perfectamente... Perfectamente podrían haberle... Haber hecho... O sea, para que fuese justa la carta. Sin el condicionante de los nevados. Que por un mana rojo hiciese tres. Siempre. Solo a criaturas o Plainswalkers. Vale. Pero la carta es un insulto al color rojo. No me sacas un relámpago. Me sacas un choque veñido a menos que requiere permanente el nevado para hacer tres. Solo a criaturas o Plainswalkers. No a jugador. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. El insulto constante al color rojo. Y el menosprecio a sus cartas. La carta esta es un cero en construido. Es injugable en construido. Y el limitado... Bueno, el limitado es buena. Porque el limitado, obviamente... Matar criaturas siempre es bueno. Y si tienes la suerte de juntar tres permanentes nevados. O sea, puedes matar criaturas incluso de tamaño mediano. Pero la carta es muy... Es una pena. Es una pena. Es una oportunidad perdida para haberle dado algo bueno al color rojo. Y no han querido darle nada bueno al color rojo. O sea, el color rojo no tiene chispas buenas. El color rojo ya no tiene chispas. El color rojo, el color de las chispas, ya no tiene chispas buenas hace años. Estoy bastante disgustado con ese tema. No me ha gustado nada esta carta. Me siento casi ofendido. Y mira que... Por mi corazoncito rojo. Porque ya sabéis que yo... Juego todos los colores de Magic. Me gustan todos por igual. Pero toda mi juventud siempre el color rojo fue mi favorito. Y siempre fue el que más jugué. Y la verdad es que lo siento siempre menospreciado. ¿Cuál es el peor color de Magic? El peor color de Magic es el rojo. Desde hace ya muchísimos años. Porque antes no era el verde. Pero es que el verde está en el pozo. O sea, el verde ha mejorado muchísimo. El que está en el pozo es el rojo. Muchas gracias, dame la sombra. Y mucha suerte con esos cofres. Ahí que te salgan cosas buenas. Vamos a ver. Dragón del Puente Dorado. Por 5 es un 4-4. Vuela prisa. O sea, otro dragón más que por 5 es un 4-4. Vuela prisa. Que hay muchos. Bueno, muchos. Hay algunos que han salido en los últimos años. Siempre que el dragón del Puente Dorado, o parecidos, vamos, sea objetivo de un hechizo, creas una ficha de tesoro. Bueno, ataque o sea objetivo de un tesoro. O sea, bueno. Ataca si el primer turno crea una ficha de tesoro. Por cierto. Una ficha de tesoro es un artefacto que lo sacrificas y da maná de cualquier color. O sea, que este bicho cuesta 5 pero te devuelve un maná. ¿Vale? Y es un 4-4. Vuela prisa. Empezamos bastante bien, yo creo. Si le hacen objetivo, crea otra ficha de tesoro. Si le hacen objetivo para matarlo, para lo que sea. O sea, que imagínate que te lo maten el mismo turno que lo juegas, porque es probable que te lo maten. Así es la vida de Magic. Entonces tendrías dos fichas de tesoro de vuelta. Le has pagado 5 y te devuelven 2. Pongamos, ¿no? Si te lo matan. Bueno, y dice. Los tesoros que controlas tienen. Sacrificar este artefacto agrega 2 manás de un color por lo que quiera. Así que lo que acabo de decir. Esa ficha de tesoro que te devuelve nada más atacar con él, porque ataca con prisa. O sea, ataca el mismo turno que lo juegas. Esa ficha de tesoro no te devuelve 1, te devuelve 2 de maná. O sea, es como si este bicho en neto no te ha costado 5. En bruto te ha costado 5. En neto te ha costado solamente 3. Y esos 2 de maná los puedes usar para otra cosa. Efectivamente, este bicho es muy bueno. O sea, hay que intentar. Hay un enano que luego veremos, ¿no? Hay un enano que pone fichas de tesoro. Hay formas de poner fichas de tesoro. Y el dragón del puente dorado pone tesoros cada vez que ataca o cada vez que le hacen objetivo con un hechizo. O sea que este bicho es bastante, bastante bueno. Mucho maná. O sea, el maná. El bicho en sí, a ver. Un 4-4 vuelaprisa. Hoy en día, pues está bien. Pero no marca la diferencia tanto como antiguamente. Antiguamente un 4-4 vuelaprisa era súper impactante. Hoy en día, pues los mazos ganan muchas vidas. Hay mucho removal. Es muy fácil que te lo puedan, digamos, frenar o lo que sea, ¿vale? Pero yo creo que la parte buena es el tema del maná extra que da. Esta carta es muy buena, sí. Esta carta es muy buena en construido. Se va a jugar, desde luego, seguro. Es que las Gruul, las Gruul van a meter esto, yo creo. O sea, ¿tos sabéis la fiesta de la espuma? Que es esto, por ejemplo, con Cromledge. O con cosas así. Gruul, Crom, Cromledge y Dragón del puente dorado. No sé cuántas copias van a llevar, pero van a llevar de esto. Le potencia muchísimo el Cromledge porque ese maná extra que te va a dar lo puedes aprovechar para seguir jugando más criaturas y robando más cartas, por ejemplo, ¿vale? Con cualquier cosa, si es que no hay mucho que decir de esto, o sea. Y luego ya digo, además, las sinergias que tienen con enanos que generan tesoros u otras formas de generar tesoros que hay en el formato, que habrá que mirarlo o pensarlo, ¿no? Y luego el limitado, obviamente, el limitado es más bomba aún, ¿vale? El limitado es un 4-4 vuelaprisa, que eso es brutal en el limitado. Que además genera maná a lo loco, o sea que, brutísimo, el limitado. De las mejores cartas de la colección también. Y es una carta bien diseñada porque está rota hasta cierto punto. No está rota, digamos. Es muy buena, pero sin estar rota. Ojalá fuesen así todas las cartas buenas de las colecciones. Muy buenas, pero sin estar rotas. Con contrapartidas, es decir, que te las pueden frenar fácilmente. Dejar ahí un tesorito, ¿vale? Pero sin volvernos locos, ¿no? De ventaja de cartas. Es que el uro, ¿cómo lo mata? Es que el uro... Mira, te mato el uro. Por lo vuelvo a jugar y robo otra vez y gano tres vidas y juego una tierra de la mano. Cada vez que me lo mates. El uro es absurdo, ¿no? Por ejemplo. Y esto no es absurdo. Turba de Agis. Lo leo en español. Agis es lo que pone en español. Por 5, un berserker troll. 5-4. Que alardea por 2. Cuando alardea, hace un punto de daño a cualquier objetivo. Bueno, pues una buena carta para limitado. En limitado... A ver, va a haber pocas criaturas que puedas matar. Pero imagínate que el rival tiene alguna criatura que aguanta uno. Pues mira, la matas. Y si no, como mínimo, hace un daño ya al rival. O sea que, bueno, es como si pegase de 6. Entonces, bueno, por 5 es un 5-4. Es común. En limitado es una buena carta. Obviamente, en construido, como decimos siempre, esto es un 0. En construido, porque jugar por 5, un 5-4. Que no tiene ningún impacto directo en mesa, según lo juegas, ni hace nada más. Eso es insuficiente para construido. En limitado no es malo, ¿no? En limitado es bastante bueno. En limitado, ahí estamos de acuerdo. Es una carta chula. No, tampoco es que sea una bomba, ¿no? Pero está bien, está bien. Ey, DavidBCN, muchísimas gracias. Esa suscripción, 9 meses. Pues te voy a enviar un cofre de Streamluts. De agradecimiento. Que ya tienes en tu cuenta. Muchísimas gracias por esa suscripción. 9 meses, ¿eh? Madre mía. Casi desde el principio. Desde que empecé en Twitch. Llevo ahora mismo, creo que 13 meses en Twitch. Incursor de Immersed Storm. Por 2 es un 2-1. Berserker Demonio. Que cuando entra en juego, puedes robar, descartar. Dice Sengir Badre. Que me suena este. Esta carta está ahora mismo en estándar. Hay un trasgo que hace exactamente lo mismo. De hecho, creo que es bribón y trasgo, ¿no? Si no recuerdo mal. Es un bribón y trasgo, puede ser. Exactamente igual. Por 2 es un 2-1. Cuando entra en juego, puedes descartar carta y robar carta. ¿Vale? No es una carta que sea jugable en construido. Aunque mi buen amigo Silver Cage lo juega en su mazo friki de combo de colosificación. No es un mazo que esté en el metajuego, pero la verdad es que el mazo es bueno, ¿eh? Además ya lo traje aquí al canal de YouTube. Hace cosa de un mes lo traje y dio buenos resultados el mazo de colosificación. Es un buen mazo, realmente. La verdad es que no está en el metajuego. Es un memedek y lo que sea que queráis, ¿vale? Y ahí lo juega él. Pero realmente no es una carta jugable para construido. En construido hay mil formas... O sea, es un 2-1 por 2. Esto en construido no hace nada. Y lo de robar, descartar... O sea, descartar primero y robar después casi no tiene ningún tipo de utilidad, salvo que haya un mazo de cementerio que lo pueda utilizar de alguna manera o lo que sea. Pero vamos, en principio es una carta que es un 0 en construido y en limitado pues prácticamente lo mismo. Porque tienes que descartar... Sí, limitado es draft. Bueno, hay dos tipos de limitado, draft y sellado, pero el draft es limitado. Es lo de construir un mazo con los sobres que te dan, básicamente. Resumiendo, ¿qué es limitado? Porque hablo todo el rato de limitado, a lo mejor alguien que no lo sabe. Limitado es construir un mazo con los sobres que te den en el evento, ¿vale? Muy resumido es eso. En el canal de YouTube tengo un par de vídeos explicando lo que es draft y sellado, o sea, lo que es el formato limitado y cómo jugarlo. Tengo varios vídeos dedicados a ello. La siguiente carta, no hay mucho que decir sobre esa. Vale, esta es otra de las cartas importantes del formato. Esta carta no sé si la presentó un grupo famoso, ¿no? La carta de Magda. Bueno, si lo sabéis en el chat, por favor ponedmelo. No sé si la presentó... Es que digo, no sé qué grupo fue el que la presentó. Un grupo heavy, importante, presentó esta carta. La de Magda, la forajida descarada. No recuerdo cuál fue. Si alguien lo investiga o lo mira o lo sabe, que lo ponga en el chat, por favor. Otra de las cartas chulas de la colección. No voy a decir buenas, pero chulas, desde luego. Y además que tiene sinergia con el dragón que acabamos de comentar. Por dos, es un 2-1. Que le da más uno más cero a los otros enanos. Se viene el mazo de enanos. Es Berserker y ese enano. Además, siempre que un enano que controles se gire, ya creas una ficha de tesoro. O sea, primer turno juego un enano. Segundo turno Magda. Ataco con el enano que ya tenía, ya he puesto una ficha de tesoro en mesa. Y luego con el dragón ese aprovechas lo de las fichas, ¿no? O sea, dan el doble de maná. O sea, la verdad es que está bastante claro que Magda tiene que ir con el dragón ese que hemos visto antes. Parece. Y si sacrificas 5 tesoros, y aquí está la sinergia ya definitiva, puedes buscar un dragón en tu mazo o un artefacto y ponerlo directamente en juego. Directamente. Es que es brutal. Esta carta es que ese tipo de cosas, las cosas que se juegan gratis son demasiado buenas en Magic. Son peligrosas incluso, ¿vale? O sea, si en la historia de Magic ha habido cartas que han roto el juego, han sido las cartas que se juegan gratis. ¿Vale? Y este es un ejemplo de carta que ni siquiera la juegas. La pones en juego. Es decir, no te la pueden contrarestar, me explico, ¿no? Bueno, pues es justo la carta que tiene sinergia con ello. Eso sí, requiere 5 fichas de tesoro. Pero bueno, eso ya no es un problema para después. A priori, esta carta dices, ojo, tiene un potencial muy grande. Generalmente los dragones no son poca cosa. Pensemos en Dracusez, por ejemplo, ¿vale? O sea, hay dragones muy tochos que si los pones en juego así, by the face, gratis, o sea, por la cara. O sea, espumín fiesta, ¿no? Fiesta de la espuma. Madre mía, la cantidad de frases en inglés que digo, ridículas. Bueno, una de las mejores cartas de la colección. Es muy buena en construido. Seguro que... Bueno, seguro no. Puede que se cree un mazo entero en torno a ella, lo cual está genial. Ojalá ocurra. Puede que no, ¿eh? Puede que al final el mazo de enanos y dragones no sea suficientemente bueno. Pero sabéis que en verano sale una colección de Dungeons & Dragons, ¿no? De dragones y mazmorras. Joder, ya que me sacas una colección de Dungeons & Dragons, haz un mazo de Dungeons & Dragons. Un mazo de enanos y dragones que más se puede pedir, ¿no? O sea, tiene que ser buena por narices esta carta y esta temática, ¿no? De enanos y dragones. Tiene que ser buena para potenciar lo que va a ocurrir luego en verano que sacan la colección de Dungeons & Dragons, que va a ser brutal. Así que yo creo que la carta terminará siendo buena. Pero puede que no. Puede que no, porque los requisitos son... No te puedes montar un mazo así a lo loco de enanos. Es que los enanos, si son todos muy malos, ¿de qué te sirve? Es a buscarte un dragón y ponerlo gratis si tienes ahí todos unos bichejos malos, asquerosos en mesa, ¿no? Así que esta carta depende. Depende de lo que hay ahora y de lo que pueda haber más adelante. Ojalá sea buena, porque a mí me flipa la idea. Ya sabéis que lo tribal me encanta y creo que esto... Enanos, dragones, o dragones, enanos, o mazo de dragones y enanos, mejor. Puede ser súper bruto, ¿no? Muy chulo la carta. Y el limitado... Creo que el limitado es jugable. Sobre todo si tienes algunos enanos en el mazo. Porque si tienes algunos enanos y consigues poner... Como mínimo ella misma ya va a atacar una vez y, por ejemplo, ya pones una ficha de tesoro que la puedes usar. Si no tienes enanos es un 2-1 de relleno total, ¿vale? Que no vale para nada. Pero a poco que tengas 3 o 4 enanos en el mazo y un dragón, por ejemplo, va para adelante. Con esta. El limitado es un poco circunstancial. Que sea buena. Y en construido, ojalá. Ojalá lo sea buena, aunque todo apunta a ella. Thorbran es enano, por ejemplo. Efectivamente hay una carta en estándar ahora mismo buenísima que se llama Thorbran. Y podríamos ver una mono roja de Thorbran, Magda y dragones. Y dices, wow. Incluso apunta más a una Big Red, ¿verdad? Casi más para Big Red que para Monored agresiva. Pero bueno, ya veremos cómo creamos el mazo. Seguro que ya hay por ahí gente que ha propuesto listados con estas cartas, ¿no? Buenas, Fer. Ya ves aquí improvisando directo, analizándolo todo. Abrir los caminos del presagio. Por tres. Es un instantáneo y eliges una de las dos opciones. O agregas dos manás de un color cualquiera. Vale, esto no es un mana Morphous porque cuesta tres. Usa este mana solo para lanzar hechizos de criatura o encantamiento. O sea, la primera parte es mala. Y la segunda, las criaturas que controlas obtienen más o menos hasta final de turno. Esta es una carta para el limitado. El limitado de esta carta está genial porque... La parte de mana te ayuda a filtrar el mana. Imagínate que en el limitado te has montado una baraja roja, blanca, azul de tres colores y te faltan los colores que necesitas. Bueno, pues mira, puedes filtrarlos con esta en los caminos del presagio. Pero ya digo, estás perdiendo una carta. Es que esta carta es muy mala, ¿no? Explícadme en el chat. ¿Me podéis decir en qué lado puede ser esta carta buena? O más uno, más cero a las criaturas que controlas. Que bueno, también un mazo rojo agresivo y tal. Ah, vale, lo he leído mal. Ya decía yo. Agregas cuatro de mana, perdón. Me he leído, me he salto una parte. Y dos manas de cualquier otro color. Vale, por tres agrega cuatro. Y dos manas de otro color. O sea, dos de un color y otros dos de otro color. Por ejemplo, un uro verde-azul, doble verde-doble azul. Pues lo podrías jugar con este hechizo, ¿no? Los hechizos que dan más mana del que cuestan también son peligrosos. Rampea poco, pero rampea. Efectivamente, la carta no es mala. Ya he cambiado de medida. Es que no sé por qué ponía solamente... Yo decía que mala es. Me he saltado una parte del texto. Para eso os quería tener aquí a mi lado. Para que me echaseis una mano con estas cosillas. Vale, la carta no es mala, ¿eh? La carta no es mala. Tiene potencial. En construido. En construido. Rampea poco, pero rampea. Pero no es para los mazos. No es para rampearse esta carta. Está la típica carta para mazos de combo. De jugar a X hechizos. De jugar desde el cementerio otra vez el hechizo. Sacar mana. Por tres me da uno más. O sea, si es que hay cuantas cartas de las que dan mana extra están prohibidas ahora mismo en Modern, por ejemplo. En Modern la canción hirviente está prohibida. Era por tres daba cinco. Claro, la diferencia... El salto es grande, ¿no? Pero daba cinco rojos. Por dos incoloros y uno rojo daba cinco rojos. Esa carta la tuvieron que prohibir. Pero también está prohibida en Modern la de Kamigawa. Que por dos daba tres. Por incolor y rojo daba tres rojos, ¿no? Y esta por tres da cuatro, pero básicamente de los colores que quieras, ¿no? Pero solo para criaturas y encantamientos. Eso da al final de igual. Porque los mazos de combo al final, como en Parque Jurásico, como en Jurassic Park, la vida se abre camino. Y al final, aunque sea solo para criaturas o para encantamientos, ya buscará el mazo de combo. Como abusar de esta carta, ¿no? Pero la carta no la veo inútil en construido. Lo que pasa es que luego a lo mejor nunca se llega a jugar porque no hay ningún mazo de combo que pueda abusar de ella, ¿no? Claro, hay criaturas y encantamientos muy buenos. Y hay criaturas que dan mana. Y encantamientos que dan mana. O sea, al final y al cabo... El rito de la llama, que por uno rojo, da dos rojos, también está prohibido. Gracias, pH neutro, es cierto. O sea, hay un montón de hechizos que dan mana extra que están prohibidos, ¿vale? En muchos formatos. Están todos baneados en Modern, por ejemplo, ¿veis? En Modern todo lo que da mana extra está baneado. Excepto la canción en Ferrorisco, ¿no? ¿Cómo se llama? La última que ha salido, que por cuatro da siete. Esa de momento aún no. Pero ya, todos andan. Ya veréis como al final acaban prohibiendo. Azaña en Ferrorisco. Eso es gracias, Casaca Verde. Así que esta carta en construido. Pues puede que al final acabe algún día entrando en algún mazo de combo. Ya os digo, esto no sería ninguna sorpresa. Y en limitado... No le voy a dar un cero tampoco en limitado, ¿vale? Porque, bueno, dar más... Si tienes un mazo súper agresivo de criaturas pequeñas, le puedes dar más o menos más cero a todas. O si tienes un mazo de colores complicados, pues puedes también aprovechar esta carta, ¿vale? Así que no le voy a dar un cero en limitado. Ni un cero en construido, aunque probablemente en construido nunca la veamos jugar. Provocar a los troles. Entonces, tenía yo razón. Los que veis mis directos, sabéis que llevo como un par de meses diciendo... ¿Sabéis que han metido la palabra troll en el diccionario español? En la RAE. En la RAE, la palabra troll la han metido en el diccionario, ¿de acuerdo? Y dije yo, vale. Antiguamente, me lo comentó alguien además. No, en los manuales de Daños and Dragons hablan de los troles. De los trolls. Y siempre ponían trolls. Ponían troll con doble L y con S. Trolls. Y yo dije, vale, pero ahora que está en el diccionario, es una palabra española, troll. Y acaba en una L. Y como acaba en consonante, el plural ya no es trolls. El plural tiene que ser troll-less, ¿vale? Porque es el plural de una palabra que acaba en consonante. Efectivamente, tenéis razón. La han traducido como trolls al final. Provocar a los trolls. Porque la palabra está en español, ¿vale? Antiguamente, cuando era una palabra española, era una palabra anglosajona, por ejemplo. No sé si es anglosajona, pero pongamos que es anglosajona. El plural es trolls. Trolls es en inglés, claro. Pero es que ahora está en español. Esta palabra ya existe en español. Y el plural de troll es trolls, como tiene que ser. Bueno, el caso es que esta carta, que al final no es por las ramas, por 4. Es un instantáneo que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Y si una criatura recibe de año de esta manera, obtiene más 5, más 0 hasta el final de turno. Esta carta no es mala. Queda fatal, dice Godros. Esta carta es buena. Diréis, ¿cómo que es buena? Esta carta es buena en construido y es buena en limitado. Es que es buena en construido porque es versátil, ¿vale? Ya sé que es un poco cara. Para construido es un pelín cara. Por 4 hace 3 daños solamente. Pero lo hace a cualquier objetivo. Y es lo que he dicho de que insultan mucho al color rojo. ¿Por qué al color rojo le dan todas las cartas malas, toda la morralla siempre? ¿Por qué no me puede dar un hechizo que haga daño de verdad, no? Bueno, el caso. 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Criaturas, jugadores, ¿vale? Pero puedes hacérselo a una criatura tuya y darle más 5, más 0. Una criatura que aguante más de 3, claro. También esa es la cuestión. Pero vamos, no es tan complicado una criatura que aguante más de 3 para darle más 5 de daño por 4 de mana. La cuestión es esa versatilidad. O hago daño a una criatura, o hago daño directo a un rival o a un oponente. O dopa a un bicho mío. Pero esta carta, a lo mejor al final no pasa el corte de construido, ¿vale? Porque luego te pones a montar un mazo y en qué hueco metes esta carta. Esta carta es mala, ¿vale? Para construido no creo que vaya a jugarse porque ya digo, es coste 4. Para coste 4, mira, es más importante un Thorbrand, por ejemplo, en el hueco rojo. O una filoascua de cuarto turno que esto. Entonces, lógicamente, en construido probablemente esto no se vaya a jugar. Pero en limitado es bueno. En limitado es muy buena. Por 4 hacer 3 en limitado es decente, ¿vale? Por 4 hacer 3 daños a cualquier objetivo en limitado es decente. Y el truco de poder dar ese más 5 más 0 a un bicho que aguante más de 3, también puede ser la caña. Puede estar muy bien. Para la cabra, efectivamente. ¿La cabra de qué colección es? De Icoria, puede ser. La cabra que cuando recibe daño, gana ese daño en fuerza. O sea, se cura el daño, se previene el daño, mejor dicho. Y gana ese daño en fuerza, ¿no? Le haces 3 daños, no lo recibe, de Icoria. Vale, gracias. Y encima crece. Pues es para la cabra, efectivamente. Ganaría más 8 de ataque la cabra, ¿eh? Ojo. Y está en estándar. Pero vamos, más allá de ese chiste, más allá de ese memedec de la cabra, en construido no creo que vaya a ver el juego. Siguiente... Había leído Terrorista. Que al fin y al cabo es lo que quieren decir, ¿no? Terremotista. Es una mezcla entre Terrorista y Terremoto, ¿no? Qué raro que hayan puesto una palabra así en una carta. En español se llama algo de Terrorist... Terror... Terrorcueico, algo así. Vamos a ver, por 5. Beserker Gigante. Un 5-4. Tus oponentes no pueden ganar vidas. Primera habilidad interesante, útil. Al comienzo de tu mantenimiento, el Terremotista hace 2 puntos de daño a cada oponente. ¿Vale? O sea, hace 2 puntos de daño de gratis. Siempre es una especie de Clozis, ¿no? Clozis hace algo parecido. Solo que Clozis hace drenar vida de 2. Y Clozis cuesta 3. Pero bueno, salvando las distancias. Esta habilidad solo se dispara si el Terremotista está en el campo de batalla. ¿Vale? Lógico. O si el Terremotista está en tu cementerio y controlas un Gigante. Pues no es tan buena. Me habéis engañado. Habéis dicho, esta carta está muy bien. Es una carta mediocre. Una carta normalita, vamos. Se profetiza por 4. Por 2 más 4 también es esa opción, ¿no? Por 5 es un 5, 4. La carta es mediocre para construido, ¿eh? No es nada buena. Esto no creo que en construido se vaya a jugar. A ver, luego ya veremos si al final el Mazo de Gigantes, si es viable o no es viable, a lo mejor al final acaba llevando copias de estas cartas para rellenar, para complementar o por lo que sea. Pero por sí mismo... Es que son muy lentos. Es que no podéis aspirar a jugar un bicho que por 5 de mana que no hace nada. Lo juegas y no hace nada, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Que así vais a ganar partidas? Es que así no se ganan partidas. Es que si no hace nada al entrar en juego, o si no provoca que el resto de tus lo que seas hagan más daño automáticamente, requiere demasiadas cosas. Y con el otro gigante, el que dobla el daño, es que el otro gigante que el dobla el daño cuesta 4. O sea, yo en mi cuarto turno juego eso y en mi quinto turno juego esto. ¿Y qué creéis? Que el rival se queda mirando. El rival te hace un Elspeth venza la muerte, te exilia el primero, este hace Jorion y te exilia el segundo. Jorion va a ser venza la muerte, o sea, pensad en lo que tienen los rivales. Elspeth venza la muerte con Jorion, ¿vale? Eso es lo que te va a hacer el rival. Si juega blanco o azul. Si juega azul o negro, es un mazo de bribones. En lo que tú has jugado esto y esto, el otro te ha jugado 3 bribones y tiene 3 removals en mano y 2 counters. Te lo va a contrarrestar para empezar, es tu mazo de bribones. Estas cartas no son buenas realmente, ¿vale? El limitado, hombre, el limitado es una bomba, porque el limitado por 5 es un 5-4. Impide ganar vidas al rival. Cada mantenimiento hace 2 puntos reales al rival. Y luego, desde el cementerio puedes seguir haciendo daños si tienes un gigante. O sea, el limitado es muy bueno. Es una carta que sí que es bueno el limitado, pero en construido no creo que sea buena esta carta, ¿eh? Estando en el cementerio, hacer 2... O sea... Ni el estando en el cementerio es bueno. Requiere un gigante en mesa. Es que Closis es mejor. Es que lo he dicho antes. He dicho, esto es como el Closis. No, es que Closis es bastante mejor. Porque Closis va exiliando cartas del cementerio del rival, que pueden ser útiles. No hace 2 daños, sino que hace drenar vida de 2, que es mucho mejor. Y luego es un 4-5 indestructible si la partida avanza y juntas la devoción. O sea, un Closis le da mil vueltas y cuesta 3, no cuesta 5. Es muy bien, es mejor un Closis. Sin ir más lejos, quiero decir, por poner una comparación. No. Venga, siguiente carta. Tripulación temeraria. Por 4, conjuro. Creas X fichas de criatura verserque de enanos rojas. 2-1. Donde X es la cantidad de vehículos que controlas, más la cantidad de equipos que controlas. Por cada una de esas fichas puedes analizarle un equipo que controlas. Vale. Parece que quieren que juguemos enanos con un mazo plagado de equipos y de vehículos. Le veo un problema enorme. Los equipos y los vehículos requieren criaturas en mesa. Si llenas la mesa de vehículos y de equipos para que esta carta, por ejemplo, sea buena, no tienes criaturas que equipar con esos vehículos o para tripular esos vehículos. O sea, que equipar con los equipos o que tripular para los vehículos. Y dices, no, pues juego la tripulación temeraria por 4 y pongo, por ejemplo, tengo 3 equipos y vehículos, pongo 3-2-1 en mesa. Vale, me matan esos 2-1 y estoy otra vez en el problema. Es decir, esta carta depende de tener esas cosas en mesa. Y esas cosas en mesa dependen de tener esta carta en mesa. O sea, si no tienes las dos, quiero decir, ninguna de las dos hace nada. Por tanto, este tipo de cosas, para mi gusto, esta carta no es buena. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? A lo mejor luego me equivoco y luego al final estas cartas, algunas de ellas sí que se juegan y son buenas y lo que sea. Puede ser. Pero mi primera idea es que esta carta no es buena sin los equipos y los equipos no son buenas sin esta carta. Como que son necesarias, son complementarias, pero si te falta alguna de las dos, no hacen nada. Así que yo creo que la carta es bastante floja para construido. Yo diría que no creo que vaya a ser bueno esto en construido. El dibujo es la caña, ¿vale? O sea, el dibujo se merece un Oscar. Un Oscar de la academia. Pero luego lo que es en la aplicación práctica de la carta para construido creo que no. Y en limitado creo que tampoco es buena, porque en limitado, ¿cuántos equipos vas a tener? Si es que tienes alguno. O cuántos vehículos, muy pocos, ¿no? En general, ¿vale? Así que no creo que es una buena carta ni para construido ni para limitado. No os digo que sea de las peores cartas de la colección, ¿vale? No es de las peores porque, bueno, tiene utilidad, hace cosas. Pero no es como el Kraken, ¿vale? Pero en limitado no es un cero absoluto si tienes un mazo con muchos equipos o vehículos. Pero es difícil, claro. Y en construido creo que se complican las cosas. Ella misma se complica. Es como contradictoria consigo misma. Bueno, carga frenética. Por dos, la criatura objetiva, esta ya existía, ¿no? Esta es una reedición. Más tres, más tres y arrollar hasta el final del turno. No, no es una reedición. Es una mejora. Había una que era igual, ¿no? Más tres, más tres y arrollar a una criatura. Pero creo que tenía que estar atacando o algo así, ¿no? Por dos igual. Por dos instantáneo. Más tres, más tres y arrollar a una criatura atacante. Me suena que era, ¿no? Esto no es una reedición, por tanto. La carta es nueva, ¿verdad? No es mala esta carta. Más tres, más tres y arrollar por dos. En mi rodín, en mi rodín, pero no daba a arrollar, ¿no? La de mi rodín había por verde, en color y verde, por dos era un más tres, más tres. Y arrollar puede ser que saliera una especie de lobo en el dibujo. Me acuerdo mucho de esa carta. ¿Dice atacante? Ah, también dice atacante. Entonces es una reedición. Vale, sí, me la había saltado. Esta carta es el jugo, ¿vale? Es una reedición, la carga frenética. La criatura atacante. No sé por qué, ahora no he leído la palabra atacante. Pero ahora ya sí. Vale, perfecto, tenéis razón. Más tres, más tres y arrollar a una criatura atacante. No la hace mucho peor que la criatura tenga que estar atacando. Porque, sinceramente, si tienes un mazo agresivo y quieres topar tus criaturas para ganar la partida y darles a arrollar, lo más lógico es que la criatura esté atacando, ¿no? Entonces, bueno, no cambia mucho que la criatura tenga que ser atacante. No cambia mucho. La hace un poquito peor, ¿vale? Porque no puedes defender nunca con esta carta y tal. Pero vamos, y no puedes usarla nunca fuera de la fase de ataque. Pero bueno, aún así, su utilidad va a ser más o menos igual de válida, ¿no? Esta carta se ha jugado. Más tres y más tres y arrollar es bastante, ¿vale? O sea, y en el color rojo. Un color que no suele tener arrollar o que no suele tener topadores tan eficientes por solamente dos de maná. Así que, claro, esta carta nunca es defensiva, efectivamente. Vale, la veo inconstruido. La veo jugable. Algún mazo, ya veis, como al final la acaba jugando. Un mazo muy agresivo o lo que sea. Que la pueda aprovechar de alguna manera el dopador. Bueno, una carta que al final he inconstruido, algún mazo la acabará jugando. Aunque sea residualmente o testimonialmente. Salió en dominaria, dice Dame la Sombra, efectivamente. Gracias. Confirmado. Y el limitado igual. El limitado es una carta que es mejor en limitado. Ese típico ataque. Te ataco con mi tres tres y tú tienes otro tres tres. Pues le paso por encima. O tienes un cinco cinco. O lo paso por encima a arroyo y encima te lo mato también, ¿no? Carga frenética es una buena carta para el limitado. Y jugable en construido. Bueno, una carta estupenda. La runa roja. Ya la tenemos aquí. Runa de la velocidad. Encantar permanente. Cuando entra en juego robas carta. Como todas las runas. Todas las runas cuando entran en juego robas carta. Hasta ahora. Y la criatura encantada tiene más uno, más cero y prisa. Bueno. Creo que es mejor la runa negra. Que daba más uno, más cero y amenaza. Creo que era, ¿no? Si no recuerdo mal. Esta da más uno, más cero y prisa. Creo que es un poco peor. Porque generalmente si metes un bicho este turno. Has gastado todo el maná en ese bicho. Y no tienes maná para la runa. Pero bueno. La peor runa de la colección de Ishanel Lake. Y esta runa es horrible. Seguramente sea la peor de las runas que hemos visto hasta ahora. Pero no creo que ninguna runa sea especialmente mala. Realmente las veo jugables. Es porque son country y en los mazos de auras. Mazos de auras. O mazos de sinergia con runas. Pues bueno. Pues tienen su tría todas ellas, ¿no? Ojo. A lo mejor al final os equivocáis. Y el hecho de dar... Mira. Como acaba de decir Yadsepaz en el chat. Da prisa. Es buena. Y a lo mejor esto os engaña, ¿vale? Y al final resulta que hay un mazo de auras que tal. Que te mete la runa de velocidad. Y te gana precisamente con la runa de velocidad. Porque le da prisa al bicho. Y lo digo porque en la historia de Magic ha pasado con algunas cartas que han pasado de saber... Han parecido malas. Y luego al final resulta que tiene algún tipo de sinergia. Y la prisa es lo que ha marcado la diferencia para que sea tan buena esa carta. Así que bueno. Tampoco menosprecies tanto la prisa. No es una habilidad tan mala. Aunque es más... Depende de más factores que sea buena. Eso sí que es cierto. O sea, per se. Es la peor de las runas que hemos visto hasta ahora. Pero no la veo mala. Ni para construido ni para limitado. Es una carta cantrip que la metes un poco de relleno. Sobre todo si tienes sinergias cuando juegas auras. Ahí es la clave, ¿no? O sea que es... Pero vamos, como mínimo es cantrip. Las ciclas y punto por dos de mala. Adueñarse de los botines. Por tres. Conjuro. Como costa adicional descartas una carta y robas dos y creas una ficha de tesoro. Vale, típico hechizo cantrip del color rojo. Que primero te obliga a descartarte. ¿Qué prins de esta carta? No es tan mala. Es decir, hemos estado jugando este tipo de cartas. Lo que pasa es que las hemos estado jugando de coste dos. De coste dos, descartas una para robar dos. Pero no crean ficha de tesoro. Creo que es peor que esas. Esta carta es mala. Es mala en construido y es mala en limitado. Si lo pensamos, si lo comparamos actualmente en estándar, tenemos incluso una que es instantáneo por dos. Robas dos. Descartas primero y luego robas dos. Así que la carta ahora mismo ha quedado ya un poco obsoleta. Siempre fue un poco regular. Solo si quieres los tesoros. Efectivamente, como dice Leo Sur en el chat, si quieres los tesoros es cuando más interés gana la carta. Si quieres los tesoros, pues esperamos, aún así no. Lo de los tesoros es muy circunstancial. No te vas a meter esto en el mazo de nonos y dragones solo porque esto de un tesoro, porque no es especialmente bueno en ello. Pero bueno. Carta que yo creo que es regular para construido, regular para limitado. Si hay un mazo de tesoros, bueno, pues a lo mejor se llega a jugar, pero si no, tiene pocas probabilidades de ver el juego ni en construido ni en limitado. Vale, siguiente carta. Grilletes de la tradición. Por tres. Conjuro. Oh, el típico amenazar. Esta carta está siempre. Ganas el control de la criatura objetivo. La enderezas. Y hasta el final de turno gana prisa, como todas. Esto es una... Grilletes de la tradición, esta es nueva. O sea, casi cada colección sacan una carta de coste tres que hace exactamente esto. Pero lo que es diferente es la parte final. Dice, siempre que esta criatura le hace daño, destruye el equipo objetivo anexado a ella. Es un pequeño plus, un pequeño extra. Las tradiciones originales no hacían nada más que lo primero, ¿vale? Y lo de destruir el equipo es nuevo. Es un pequeño upgrade, pero vamos, muy residual. Porque el único equipo que se juega actualmente en estándar es la filoascua. Y yo creo que si le robas al rival una criatura con filoascua, lo más probable es que le mates, ¿no? Seguramente. Un pequeño acto de tradición mejorado. Acto de tradición es la palabra, sí. Es la carta de referencia para este tipo de cartas. El caso es otra más. No creo que sea mucho mejor que las anteriores, sinceramente. El hecho de destruir un equipo. Pero bueno, solamente anexado a ella, además. O sea, un poco limitado en ello, ¿no? Si no te ha matado... Claro, efectivamente, como dice Dan, no sombra más. Es que si el oponente tiene un bicho con una filoascua en mesa, lo más probable es que te haya matado a ti. Y si le quitas ese bicho con filoascua y le atacas, lo más probable es que le mates a él. O sea, seguramente no hagan nada estos brilletes de la tradición. En limitado, ojo. En limitado es muy buena. En limitado hay bastantes equipos. Y se van a jugar esos equipos. Hay bastantes equipos en limitado que se van a jugar, que son buenos. Y robar una criatura en limitado no es que sea demasiado bueno. Los mazos agresivos sí quieren robar alguna criatura para hacer el ataque letal definitivo. Pero si tienes alguna forma de sacrificar esa criatura, va, ya perfecto, ¿no? Sería brutal. Es una carta que, en construido, dudo que vaya a haber juego, salvo que de repente salga algún equipo bueno. Si sale algún equipo bueno, esta carta empezaría a verse, ¿eh? Ojo. Si hubiese, por ejemplo, una espada de fuego y hielo, alguna de las espadas del ciclo de espadas de Mirrodin, o algún equipo así potente, ¿sabes? Un Batter School o algo por el estilo. Vamos, se empezarían a jugar cuatro copias de esto. Se estarían jugando un montón de copias de estas cartas de clientes de la tradición. O sea, esta carta no es mala, ¿eh? Esta carta es muy buena para construido. Lo que pasa es que ahora mismo en estándar e histórico, pues no se están jugando equipos. Pero si será un equipo bueno y se juega y tal, es que Filo Asco no cuenta. Porque Filo Asco, efectivamente, lo que hemos dicho, es que si te juegas una Filo Asco, has perdido. O si la juegas tú, o sea, si se la quitas con Filo Asco, has ganado. Entonces es irrelevante lo de que destruye el equipo. Esta carta es muy buena para construido, pero requiere que se jueguen equipos normales. Equipos que se quedan en mesa un tiempo y hacen cosas y eso. Y el limitado, como digo, es muy buena. Así que es muy buena en construido. Esta carta es muy buena para construir y es muy buena para limitado. Muy chula. Me gusta mucho. ¡Eh, mi carta! Esta es la carta que presenté yo de Caldein. Y es muy buena. Y decía alguien, oh, pero es que esta carta tendría que costar tres. Es que si costase tres, sería el mejor peta tierras de la historia de Magic. Por tanto, no puede costar tres. Porque siempre cuestan... Me like y lo apuesto que la siguiente era mi carta. Porque por cuatro, siempre han sacado esta carta como conjuro. Y por tres, siempre han sacado cartas como estas como conjuro, pero llevan años sin sacarlas. De hecho, hay una carta que es igual, que es el saqueo, que por tres, pero es conjuro, hace lo mismo sin lo de la ficha de tesoro. Lógicamente, si la sacas como instantáneo, no puede costar tres, porque sería mejor que un saqueo. Por cuatro tiene que ser... O sea, como instantáneo tiene que ser por coste cuatro. En cualquier caso, esta carta que efectivamente, como estáis poniendo en el chat, es la mejor carta de la colección, sin ninguna duda. Sin ningún tipo de duda, es la mejor carta de la colección. La carta es buena. Y se va a jugar en construido. ¿Por qué? Porque es un instantáneo que hace cosas. Porque es instantáneo. Rompe filoascuas. Rompe la tierra esta que se convierte, que crece, que gana dos contadores más uno más uno cada vez que pagas cuatro. Y que se convierte en criatura. No sé qué, los reptantes, los yermos reptantes se llama, puede ser. La tierra que se convierte en criatura, vamos. Rompe esa tierra que se convierte en criatura, que es buena. O sea, es decir, rompe cosas que son útiles yermos reptantes. Gracias, Marcus X. De banquillo está bien. Es una buena carta de banquillo. Hay buenos artefactos que quieres romper. Hay buenas tierras que quieres romper. Y es un instantáneo, a diferencia de otras. Es que la mayoría de las ocasiones, estos son conjuros. Y esta versatilidad, y esto de ser instantáneo, y esto de dejar una ficha de tesoro, si rompes un artefacto, pues es otra utilidad, otra pequeña cosita. O sea, la carta no es mala. Yo no me quejo. A mí me parece una carta decente. Hombre, me habría fastidiado más que me hubiesen dado una carta mala, de verdad, porque hay cartas comunes que es que no valen para nada. Pero esta carta es útil. Esta carta está guay. Yo estoy contento con que me diesen esta carta de Caldain. Y de hecho, nunca me enfadaría si me diesen la carta que me diesen. Pero es que estoy contento. Muy contento. Naila, que dice que mi carta tiene sinergia con dos cartas de la colección. Pues mira, mejor que mejor. Ah, claro, también, efectivamente, destruye el Cromledge. Es más, si tú ves que el rival se queda un poco atascado de maná, un mazo de Cromledge de esos, dices, ah, pues mira, le rompo la tierra. Y dices, ah, no, ya me ha clavado el Cromledge. Pues le rompo el Cromledge. Es decir, tiene su versatilidad. Tiene su utilidad. Me gusta mucho esta carta. Me parece que es muy buena. Un 10. Esta carta es un 5 estrellas en construido, y el limitado también. Es otro 5 estrellas. ¿El limitado la jugaría? Bueno, quizás, hombre, de banquillo seguro. Hay bastantes equipos. Y tierras útiles, las nevadas. Pero pocas veces en limitado va a ocurrir que dices, ah, mira, le voy a denegar el azul. Le falta azul. Tiene una isla, nada más se la peto. Entonces yo no creo que sea una carta que vayamos a jugar nunca en limitado de base. Pero lo de banquillo hay que tenerla en cuenta dependiendo del rival. Siguiente carta. Chafar por 5 instantáneo. Te cuesta 3 menos lanzar este hechizo si controlas un gigante. O sea que cuesta 2 esta carta. Y hace 6 puntos de daño a una criatura o Plainswalker Objetivo. Vale, voy a empezar el limitado. El limitado de la carta es buena. Aún pagando 5 a velocidad instantáneo. Es un instantáneo. Eso lo hace muy buena. Aún pagando 5 a velocidad instantáneo. Hacer 6 daños a una criatura o Plainswalker ya es buena. Para el limitado de la carta es jugable. Se va a jugar. Es común además. La vais a ver en todos los mazos con rojo. Vais a ver 2 o 3 copias de esto. Esta carta es muy buena. El limitado. Y en construido necesitas tener un gigante para que haga 6. Mata gargajos. El cargarazo antiguo. Mata gargajos. Por decir algo. Por decir el bicho más gordo. El rojo tiene problemas para matar las criaturas grandes. Entonces un hechizo que hace tanto daño. Incluso por 5. Dices bueno venga ya. No sé. Vale. Vamos a decir. El chafar es bastante bueno en limitado. De hecho si en limitado lo juegas por 2. Es la crema. Lo vas a tener que jugar por 5 algunas veces en limitado. Y va a ser igual de bueno en limitado. Y en construido. Es que es una carta que como. Es que es el problema. El color rojo. El color rojo no quiere matar bichos. El color rojo quiere matar al rival. Quiere tirar las chispas al rival a su cabeza. Claro. Como dice Lord Geass. Si hay mazo de gigantes. Pues esta carta. Pues yo no voy a decir seguro que se vaya a jugar. Pero puede haber juego en el mazo de gigantes. Si no como mínimo de banquillo. Puede que de base a lo mejor no la jueguen y tal. Pero de banquillo seguro. Porque es un instantáneo que en un mazo de gigantes. Por 2 hace 6. O sea. En construido es jugable. En el mazo de gigantes. Y en limitado la veo muy buena. Siendo común además. Muy muy destacable. Bueno. Aquí tenemos el tema del counter rojo. Que ha dado muchísimo que hablar. Muchísimo que hablar. La artimaña de Tybalt. El dibujo es espectacular. Muy chulo. Es lo que esperas de una carta roja. Que... Que mole. Bueno. Y sale Tybalt dibujado por cierto. Instantáneo. Contraer está el hechizo objetivo. Si se acabase ahí la carta. Si se acabase ahí la carta. Pero lógicamente no se acaba ahí. Y entonces. Esta carta es buenísima. Yo ya lo he dicho. Que esta carta es buena en muchos sentidos. Es buena per se. A mi me gusta el tema de. Pues contraer esto o lo que sea. Que me tiras una fila. O sea, te la contraré esto. Y que te ha salido después un posadero del extremo duro. Vale. Me he ahorrado perder esta partida en este momento. O sea. Ya sé que no es el objetivo de esta carta. Esta carta. No está pensada. O al menos la gente no la está pensando como un counter y punto. Es un hard counter. ¿Vale? Contraer está el hechizo objetivo. Y luego sí. Luego se va a buscar otro el rival. Segundo hechizo que le vaya a salir. No es el que le has contrarestado. Yo le he contrarestado el Uging. Le he contrarestado la fila. Le he contrarestado la carta que me gana. A lo mejor le sale otro Uging justo a continuación. Vale. Sigo leyendo. Eliges uno, dos o tres al azar. ¿Vale? Entonces el controlador de ese hechizo. Muele esa cantidad de cartas. ¿Vale? Una, dos o tres. Eso básicamente se hace para que no puedas hacer combos muy automáticos con esta carta. Que te coloques en el top. De alguna manera. Algo que puedas directamente usar tú. Y te contrarestas a ti mismo un hechizo. Y dice. Luego exilia cartas de la parte superior de tu mazo. Hasta que exilies una carta que no sea tierra. Con un nombre diferente al de ese hechizo contrarestado. Ah, bueno. Si contrarestas un Uging. No se puede buscar un Uging. Como he dicho antes. Pero a lo mejor le contrarestas un Uging. Y le sale otra cosa. Un Ulamojo. Yo qué sé. Otra cosa tocha. Quiero decir. Que siempre está el peligro ese. Bueno. Pues dice. Puede lanzar esa carta sin pagar su coste de mana. O sea. Que a lo mejor al mazo rojo le contrarestas un Muxus. Y del top le sale un Krenko. Y estamos igual. Por ejemplo. ¿Vale? Luego pone las cartas exiliadas en el fondo del mazo. Entonces el problema de esta carta. Es que es un Hard Counter. Es decir. Contraresta. Punto. A lo mejor le contrarestas una Filovascua. ¿Vale? Y le sale luego una Bestia Buscada. O un Kromledge. Estoy peor que antes casi. ¿No? Pero como mínimo este turno ya no pierdes con esa Filovascua. Yo lo veo desde ese punto de vista. Que esta carta es buena. Casi en cualquier mazo. Porque es un Hard Counter. ¿Vale? El caso. La gente no piensa en eso. Lo que estáis diciendo en el chat. ¿Vale? Y lo que está comentando la gente. La gente no está pensando en jugar esta carta como un Hard Counter a un hechizo que juega el rival. Están pensándola en contrarrestarme a mí algo y sacar del top un Ulamog o un Ugin y ganar. ¿Vale? Pero es que eso es muy rebuscado. Tengo que jugar un hechizo. O sea. Tengo que contrarrestármelo. Y luego tengo que tener todo el mazo entero diseñado. Para que el siguiente hechizo que salga del top. Después de haber exiliado X cartas del top. Bueno. Dequeado. ¿No? Es dequeado. Molido. X cartas del top. Salga la carta que yo quiero. Hay por ahí 100. He visto por ahí por Twitter o por Facebook. La gente que está compartiendo combos en Modern con en Rakul de tercer turno en el 87% de los casos. ¿Será cierto o no será cierto eso? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Luego a lo mejor el mazo es en deble. A lo mejor la estrategia se hace aguas. Porque en Modern hay quitacartas. Hay counters. Hay mil cosas. ¿Vale? Entonces la gente está pensando mucho en esta carta como combo. Para montar un combo en torno a ella y buscarte algo tú de tu top del mazo que gane la partida. Yo la veo como lo que es. Un counter. Un counter en rojo. Contrar esto, eso que es muy importante. Y te sale otro hechizo después. Pues bueno, lo que sea. Creo que la carta sigue siendo buena. ¿Vale? Creo que en Construido es buena. Y creo que en Limitado también. Y yo la jugaría. De hecho, bueno, la vamos a probar. La vamos a probar. O sea, yo voy a jugarla en plan de la carta clave con la que me gana el rival, contrarrestársela. ¿Vale? El mazo de combo de uniforma. Cuando me lanzo la uniforma se la contrarresto. Y le sale un muro de flores. Pues mira, ya no me ha ganado. Sí, me ha jugado un muro de flores by the face. Pero le contrarrestado la uniforma. Ya no me gana el mazo de uniforma. El ugin que gana. O la... Se lo contrarresto y le sale, yo que sé. A lo mejor le sale un terror de las timas. Pero ya no me ha ganado con el ugin, claro. El terror de las timas a lo mejor sí puedes con él. Bien, entonces yo esta carta es que la veo bien como counter. Por dos de maná en color o rojo. Counter, hard counter. Dice Beleren que esta carta puede entrar en el gafi. Es que yo la veo como un counter. Ya no sé, habrá que probarla y tal, pero desde luego. Esta es una de las cartas que más ha dado a calar de la colección. Como combo sobre todo. Y yo la veo como un hard counter sin más. Con una pega grande. Una pega bastante gorda. Pero una posible carta, ¿no? A tener en cuenta. No sé, ya veremos qué pasa con esta. Me gusta mucho la carta. Yo la jugaré. Y luego me estamparé con ella y me pondrán un lamo en mesa. Por pasarme de listo. Pero bueno, lo intentaré. Siguiente carta. Yelmo atormentador por un maná rojo. Es un equipo que da más uno, más uno. Y que siempre que la criatura equipada sea bloqueada. Hace un punto de daño al defensor. Pues esta carta es un cero en construido. Aunque cueste uno y se equipe por uno. Solo da más uno, más uno. Y el daño ahora si te bloquean. Pues no te bloquean y ya está. Bueno, te bloquean y recibes un daño. Es que lo veo muy poco significativo gastar una carta en esto. De mi mano. Y el tiempo y el maná. Y el limitado. Y el limitado me pasa un poco más o menos lo mismo. La veo un cero en construido. O casi un cero en construido y casi un cero en limitado. A lo mejor para el mazo de enanos, ¿no? El mazo de enanos antes que hemos comentado. Hay una carta que en función del número de equipos. A ver si al final eso va a estar roto, ¿eh? El tema de los... A lo mejor la carta esa de los enanos que antes yo he menospreciado. Resulta que está rotísima. Y hay un equipo que da prisa. Otro que da arrollar. Otro que no sé qué. Pones un 2-1. Le mete todo y... Pumba. Y te mata un golpe, ¿eh? O sea, vamos a ver atrás un segundito. Hace un rato he comentado esta carta. Y he dicho que era mala, ¿no? Y tal. Tripulación temeraria. El caso es que a lo mejor pongamos que tengo cuatro equipos en mesa. Pongamos que tengo cuatro equipos en mesa. Y pongo cuatro 2-1. Pero esos equipos... Yo qué sé. Si dan prisa, arrollar, dañar dos veces. Yo qué sé. Yo qué sé. No sé. A ver. Vamos a volver a esta carta. Que mire el marco. El marco es incoloro. ¿A qué os referís con que mire el marco? Bueno, volviendo al tema. Que yo creo que esta carta es un cero inconstruido. O casi un cero inconstruido. Y un cero ilimitado. O casi un cero ilimitado. Algún mazo a lo mejor que tiene evasión o lo que sea. O criaturas que aguantan mucho y pegan poco. A lo mejor quiere meter el yermo atormentador. No lo sé. No lo había una buena carta. O el mazo de nanos de equipos y vehículos. A lo mejor usa esto. No sé. Pero a priori no me parece que sea una buena carta. Es interesante que es un equipo que solo cuesta uno. Que no creo que haya muchos equipos que cuesten uno. Pero más allá de eso no creo. Claro, claro. Es que es eso. No creo que la carta vaya a ser buena, sinceramente. Fumarola de la Tundra. O fumarola de Tundra. Por tres. Conjuro nevado. Hace cuatro puntos de daño. Acrediró a Plainswalker objetivo. Otro hechizo. Otro insulto más al color rojo. Que sí, que haces cuatro años a una criatura. Cuando te jueguen el Lobo Feroz con fichas de comida. Se van a rir de ti. O cuando te jueguen el Troll atiborrándose. 7-6. Pues se ríen de ti también, claro. Estas cartas no son buenas para construir. Y luego agregas un maná incoloro. Este símbolo. Es el símbolo de maná incoloro. Por cada maná nevado. Quedas usado para lanzar este hechizo. Y hasta el final del turno no pierdes ese maná. O sea, sabéis que el maná se pierde. Primera fase principal, cuando pasas a la fase de ataque, se pierde el maná que tuvieses acumulado. Y de la fase de ataque, si sacases maná, lo perderías para la segunda fase principal. Y luego lo mismo para la fase de final de turno o la fase de mantenimiento. Bueno, el caso. Lo guay de esta carta es que se puede jugar gratis. Si yo pago 3 manás rojos nevados, la carta es gratuita. Esta carta es buena. Pero no es buena porque haga daño. Es buena porque puede ser potencialmente gratis en un mazo con tierras nevadas. Ahí es donde está guay. Es una especie de espiral de lava. La espiral de lava se jugó mucho. Hay un hechizo que por 2 hace 4, ahora mismo también en estándar. Y no se ve prácticamente nada. Pero cuesta 2. Pero si me dices que va a ser gratis, a lo mejor me interesa más. Esta carta en un mazo nevado es bastante buena porque es gratis. También hay incoloro, pero bueno. Vale, entonces no es gratis del todo. Siempre, como mínimo, sigue siendo gratis. Tenemos tomos pierdementes, tenemos simulacros solemnes, tenemos... Incluso, bueno, a lo mejor en lugar de 3 te cuesta... Sacas 3 incoloros. Bueno, no sé. Es cierto, no es gratis del todo, pero puede ser gratis, ¿vale? En el tercer turno es más difícil que sea 100% gratis el uso de esta carta. Pero a partir del cuarto turno, a partir de ahí ya sí que va a ser siempre gratis. Ya digo, simulacros solemnes, tomo pierdementes, costes incolores de las cartas que también tienen costes incolores. Da mana incoloro, resumiendo. No está mal, ¿eh? Ya digo, esta carta es muy buena. Y en limitado igual. En limitado cualquier removal es bueno. Y este tiene la posibilidad de devolverte parte del mana que has gastado, ¿no? Claro, es más útil a partir de la cuarta tierra. Pero bueno, ya digo, la carta es muy interesante. Sí, sí que está chula, ¿vale? Pero en este caso no es un insulto al color rojo, ¿vale? No es un insulto porque es un hechizo que puede ser gratis. Ahí ya es cuando salimos ganando, ¿vale? Pero lo de siempre. ¿Por qué no me quieren dar un hechizo que hace daño a los jugadores? Porque al color rojo le gustaría ganar partidas. Y la única forma de hacer daño a los rivales a día de hoy es pegar con bichos y con filoascuas. Para el color rojo. Lo digo en defensa del color rojo. Como máximo defensor del color rojo. Es que es casi ofensivo el tema del color rojo. ¿Por qué es tan malo el color? ¿Por qué nunca le dan nada bueno? Estoy muy ofendido. La carta es muy buena en construido y muy buena en limitado, ¿eh? Si acá hay alguna duda. Camina, no, Camina a Fuego Tuskeri. Por 3 es un 3-2 que alardea por 1, incolor. Exilas la primera carta del mazo y la puedes jugar este turno. Buah, esta carta sí es buena. ¿Cuál es la diferencia entre otras cartas que hemos comentado y esta? Y lo hemos dicho todo el día, todos los colores que hemos ido comentando. He dicho, los mazos agresivos hoy en día ganan no por lo agresivas que sean las criaturas o lo buenas que sean. Que a ver, que también lógicamente ayuda. O sea, cuanto mejor sea el bicho en cuanto a estadísticas, prisa, 6-6, lógicamente va a ser mejor. Pero ganan realmente por la ventaja de cartas. Y este bicho es ventaja de cartas. Este bicho en construido lo veo bastante chulo. O sea, exilas la primera carta del top y la puedes jugar sea tierra o sea hechizo. Esta carta es buena. Cuesta un mana en color nada más activar la habilidad de alardear, ¿no? Y de hecho hay por ahí una carta que reduce el alardear en 1. O sea, que puede ser gratis incluso. Claro, y lo han hecho común. Efectivamente, como dice Sanjir Bat, lo han hecho común además. Esta carta en construido es buena. Esta carta se va a jugar en construido. O sea, es que la veo... Es que esa ventaja de cartas es muy buena. Ahí hay una cosa que reduce el coste de alardear, ¿verdad? La hemos visto, ¿no? Hay una carta que reducía los costes de alardear en 1, si no recuerdo mal. O me estoy equivocando. Es un 3-2, pero es suficiente. Por 3 es un bicho que pega 3 para construido. Pero van a tener que... O sea, a ver. El rival tiene que matarte este bicho. Porque si no te lo mata empieza la fiesta de la espuma. Empieza a sacar ventaja de cartas. Es que tienen que matarlo. O sea, decir, vale, sí que es un 3-2, que no es mucha cosa. Pero ¿qué queréis? Que encima sea, ¿qué? Un 4-4 prisa roya. O sea, ¿qué queréis que sea el bicho? O sea, que estoy hablando de la cosa más importante de este juego. Estoy hablando de que este bicho da ventaja de cartas. O sea, es decir, que no te lo matan en el primer block porque estamos hablando de construido y llevas 4 choques, 4 gigantes aplasta huesos. Le vas a matar los bloqueadores o no va a tener bloqueadores porque es una azorius de control. Es que esta carta... Es que en construido no hay tantos bloqueos. Ahora bien, si me paso al limitado... El limitado es cierto. Es un bicho que solamente aguanta 2 y que en el primer bloqueo te la van a matar. Pero es que el limitado también es bueno porque como mínimo es un 2x1. Como mínimo es... Bueno, a ver. Es que a ver, también del top te puede salir una carta de coste 6 y no puedes jugarla, ¿vale? El limitado... Pero aún así, por 3-1-3-2, que es que es común. Es que es una carta que es común. Esta carta es demasiado buena. Nunca las comunes dan ventaja de cartas tan fácilmente. Es buena la carta. Ah, que lo de 3-2 lo das como positivo. Vale, vale, perfecto. Entonces, es que no es mala. Las estadísticas son decentes, son dignas. Por 3-1-3-2. En construido por 3, un bicho que pega 3. Bueno, no es la bomba, ¿vale? Ya lo sé. Que tenemos 5-5 por 3 en construido. Con pegas, como la bestia enamoradiza. O tenemos 4-4 por 3. Está por debajo. Pero es que tiene ventaja de cartas. O sea, un azorius de control está en un problema con este bicho delante. Tiene que matarlo. Está guay esta carta. Muy buena. De las mejores cartas de la colección. Hacía mucho tiempo que nos sacaban una carta común que dices... Ah, mira, si es buena. Si tiene ventaja de cartas incorporada y no está mala carta. Es muy buena para construido. Y para limitado también es muy buena. Como mínimo. En un bloqueo, bueno, pues mira. Si se tiene que morir en un contra otro bicho 2-2, pues se muere. Y si tengo suerte pagando 1 y me sale del top una carta que puedo jugar, genial. Ya se ha aprovechado esta carta. Y si no, pues bueno, es una común, ¿vale? Por 3-1-3-2. Ya está. Ha hecho su trabajo. Ha hecho un intercambio en un bloqueo. Muy buena carta. Me encanta para construir y para limitado. Claro, dice Sanjir Bat. Una azorius control tiene que tirar una ira de dios para matar a ese bicho. O se ve un poco forzado a ella. O se ve... Tiene que quitarse lo de en medio. Una experiencia de la muerte o algo. Porque si cada turno lo va haciendo... Vamos a ver. Ladrón... Es que es cada turno. Es que eso es lo que lo hace muy tocho. Última carta roja de la colección. Ladrón de la cripta. Bribón enano. Por 2 es un 1-3. Que pagando 1 y girándolo, exilias una carta de criatura de tu cementerio. Y creas una ficha de tesoro. Vale, un bicho que crea fichas de tesoro, pero muy lento. Y además exiliando criaturas de tu cementerio. Que eso va a ocurrir muy poco. Ojo, que podemos estar perfectamente ante una de las peores cartas de la colección. Tanto para construido como para limitado. Hay que pagar 1 y girarlo para crear una ficha de tesoro. Pero todavía dices, no, en construido, si juegas contra bribones, el mazo de bribones te va a dequear un montón de cartas. O como estés perdiendo el tiempo en jugar un bicho que por 2 es 1-3. Y que tienes que esperar un turno para activarlo, pagar 1. Exiliarte una criatura de tu cementerio para poner una ficha de tesoro. Bastante mal, ¿eh? Y en limitado muchas veces ni va a haber criaturas de tu cementerio para crear fichas de tesoro. La veo bastante floja, ¿eh? La veo como un 0 en construido y un 0 en limitado, sinceramente. No la veo nada buena. Una pena de cartas.